Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. El libro del Génesis nos cuenta que al principio de la creación, el primer día, Dios hizo la luz. Jesucristo, con su muerte y resurrección, ha realizado la nueva creación. Por eso, el primer día de la nueva creación, que es el día de la resurrección, el Padre muestra a Jesucristo como la luz, la luz que ha vencido la tiniebla para realizar la nueva creación en nuestros corazones. Cada uno de nosotros participa del misterio de la Pascua, de la nueva creación, de esta luz, cuando somos unidos a Cristo por el bautismo. Por eso, desde los primeros siglos, se llamó al sacramento del bautismo la iluminación. Porque en el bautismo, en primer lugar, cuando se realizaban las renuncias a Satanás y a sus obras, aquel que iba a ser bautizado volvía a ver hacia occidente, hacia el oeste, como signo de que renunciaba a la oscuridad. Y por otro lado, volvía a ver a oriente, cuando hacía la profesión de fe hacia el este, donde sale el sol, signo que daba su cara y su rostro a la luz de Cristo, y que iba a vivir como hijo, como hija de la luz. En segundo lugar, en el sacramento del bautismo, se recibía la luz, esa luz que ilumina. Y es por eso que el signo por excelencia del tiempo pascual es el sirio. El sirio, bendecido en la noche santa de la vigilia, es signo de Cristo resucitado. Hecho con cera de abejas, se va consumiendo, porque es lo que ha hecho Cristo, entregar su misma vida, para dar vida. El sirio tiene el signo de la cruz, signo del amor. El sirio tiene también el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, signo de que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tiene los números del año actual, 2022, como signo de que Cristo ilumina nuestras tinieblas, en este momento de nuestra vida. El sirio pascual lo encendemos y tomamos de él a luz en los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la eucaristía, primera comunión y el sacramento de la confirmación, para recordarnos que recibimos la luz y que debemos de ser luz. Y por otro lado, el día de nuestra muerte, en las celebraciones de los funerales, la iglesia enciende el sirio como signo de esa luz que ha vencido la muerte y nos ha dado vida eterna. Oremos al Señor, luz del mundo, representado en el sirio pascual, como lo hace la iglesia en el pregón. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Te rogamos, Señor, que este sirio, consagrado a tu nombre, arda sin apagarse, para destruir la oscuridad, y como ofrenda agradable se asoce a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ese lucero que no conoce ocaso, y es Cristo tu Hijo resucitado, que al salir del cielo, sepulcro, brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.